Muy buenas, mi nombre es Euli y soy una artista autodidacta tratando de figurar cómo ponerle fondo a mis dibujos. Esta vez, lamentablemente, no vengo con nada nuevo, o sea, más que nada estoy practicando las cosas que fui aprendiendo en los dos videos anteriores. Así que no, no hay nada nuevo que aprender en este video. Entonces, sin más que decir, los dejo con el video. Gracias por ver 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 el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.